En más de una ocasión hemos observado en nuestra casa a los geckos. Probablemente algunas personas todavía se pregunten si estas pequeñas lagartijas blancas realmente son peligrosas o no. Las hemos visto caminando en las paredes, en los techos, sobre el closet y muchos otros lugares de nuestro hogar. Muchas personas tienen la creencia que esos pequeños animales son venenosos y que transmiten enfermedades e incluso que orinan una sustancia que irrita la piel. Pero realmente estos pequeños seres no representan un peligro. Al contrario, según la ciencia, los geckos son uno de los mejores aliados que podemos tener en el hogar porque ayudan a controlar los insectos que sí provocan daños a la salud, como las cucarachas, moscas, zancudos, polillas y hasta arañas venenosas. Una de las cosas que causa curiosidad sobre estos animales es el ruido tan peculiar que hacen. Este sonido es la forma en la que ellos marcan su cortejo. Los geckos tienen adaptaciones especiales en las patas que les permiten adherirse a superficies tan lisas como el vidrio y así movilizarse sin dificultad.